En estos momentos aquí en el fraccionamiento Villa del Mar ya se ha acabado con este operativo que se tenía derivado de la situación que se generó desde esta mañana, desde las 6 y media de la mañana, en donde una persona tenía varios rehenes y pues afortunadamente señalan fuentes extraoficiales que ya se controló la situación y que ya se logró detener a la persona que estaba causando esta problemática en el fraccionamiento Villa del Mar.